Por la camiseta, por mi raza, por bandera Por mi sangre y por amor Por mi corazón, por orgullo y por pasión Por lealtad a mi nación Yo te seguiré al fin del mundo Y seguiré el latido de mi corazón Por amor al fútbol Por amor a mi nación Por amor al fútbol Por amor a mi nación Por amor al fútbol Por mi corazón, por orgullo y por pasión Por lealtad a mi nación Yo te seguiré al fin del mundo Seguiré al latido de mi corazón Por amor al fútbol Por amor a mi nación Por amor al fútbol Por amor a mi nación Por amor al fútbol Por amor a mi nación Por amor al fútbol Por amor a mi nación Por amor al fútbol Por amor al fútbol Por amor al fútbol